Saludando. Buenos días, todos estamos acá, estamos viniendo a visitar ya, preparándonos para el domingo. Lo vemos en estos momentos que el presidente de la restauración solo recorrió su museo. Recorriendo nuevamente el legado y acaba de salir de lo que es el museo, con muchos recuerdos. Con muchos recuerdos y además poniendo la iniciativa, ya que vamos a ser sede en el 2027, a ser de nuestro museo un museo mundial. Gracias. Entramos para su recuperación. Gracias. 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 Gracias.